¡Gracias! 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 Muy fuerte, río Nos escuchó, a ver otra vez ¡Como! Ya no quiero que desvigas más, amor Mientras te brindas mi corazón Por eso de escapar se les acabó Bye, bye, feliz cumpleaños Ya no quiero que desvigas más, amor Mientras te brindas mi corazón Por eso de escapar se les acabó Bye, bye, feliz cumpleaños Al despejar, te preparé Sé que te vas a sorprender En ese cumpleaños Voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Voy a intentar que sea el peor Due the love, they doioè Tie the love, unfortunately, you Yet, at y a 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 & a information about